Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un truco para evitar los derrames en la cazuela cuando hierve. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un truco de esos súper tontos porque realmente es que lo podemos hacer todos en casa y estoy segura de que a todos nos ha pasado. Bueno, a mí me pasa muy a menudo porque como siempre ando corriendo por el otro, me despisto y a pesar de conocer el truco desde hace millones de años, algunas veces me acuerdo y otras veces, bueno, pues con las prisas no lo hago y al final hago un desastre en la cocina. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a esas cazuelas que ponemos a hervir con los ingredientes, pues unos huevos, pasta, arroz, unas verduras y nos olvidamos. Ponemos el fuego fuerte para que rompa rápido el hervor y nos ponemos a hacer otra cosa. Y cuando nos hemos dado cuenta, se nos ha salido todo el agua con esa espumita que se forma. ¿Qué tenemos que hacer? Para limpiar, volver a empezar. Y el truco para evitarlo es sencillísimo. Por lo tanto, hoy os lo voy a enseñar para que nunca se os olvide. Aunque si hacéis como yo, que a veces, pues antes de que rompa el hervor ya estoy pensando en hacer otras cosas, bueno, pues igual también os despistáis. Voy a aprovechar también el vídeo, que ya sabéis que me gusta mucho, para hablaros de técnicas culinarias saludables. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la manera en la que cocinamos los alimentos. El hervido, que es básicamente la técnica culinaria que utilizaríamos hoy para, bueno, pues ese truco de evitar los derrames de la cazuela cuando el agua está hirviendo, bueno, pues es una de las técnicas culinarias consideradas saludables durante muchos años. Pero actualmente se sabe que cuando utilizamos el hervido, por ejemplo, en el caso de los vegetales, se producen grandes pérdidas de nutrientes. Que es mejor utilizar otros métodos como el salteado, el horneado, el microondas, el vapor, que nos permiten, bueno, pues acortar esos tiempos de cocción y al mismo tiempo no sumergir en agua durante, bueno, un periodo de tiempo más o menos largo, dependiendo de la verdura que vayamos a hervir, para evitar que esas vitaminas, minerales, principalmente, se nos vayan en el agua de cocción. Que si después la utilizamos para hacer caldo, para hacer una sopa, perfecto. Pero es que la mayoría de las veces se va por el fregadero y estamos desperdiciando muchas de las propiedades de esos alimentos. Por lo tanto, este hervido, o podemos hacerlo perfectamente, más bien lo necesitamos, por ejemplo, para cocer unos huevos, para cocinar el arroz. Si lo hacemos seco, ajustamos el agua, pero hierve. Al principio también se nos puede salir. Y también, por ejemplo, para cocer la pasta. U otros ingredientes que se cocinen de manera similar. Es decir, que necesiten absorber también parte de ese líquido para obtener esa consistencia que nos permita comerlos. Por ejemplo, podríamos tener también el caso de las legumbres, aunque es más fácil, más rápido, cocinarlas en la olla a presión, en la que no tenemos derrames porque cierra herméticamente. Pero también nos tenemos que preocupar de bajar el nivel de calor, es decir, de reducir el fuego cuando empieza a soplar la válvula para evitar que se nos vaya también todo ese vapor. Y al final, bueno, pues que nos permita gastar menos, cocinar a menor temperatura durante el tiempo adecuado. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer cuando queramos cocinar los alimentos? Pues elegir aquella técnica culinaria que nos resulte más conveniente, que no siempre es el hervido. Y aquí otra vez, os insisto, me centro sobre todo en el caso de las verduras porque es en las que se producen mayores pérdidas de nutrientes con el hervido. Algo que a veces puede resultar beneficioso. Hay personas con algunas patologías, por ejemplo enfermedad renal, que necesitan doble cocción de esos alimentos o ponerlos a remojo, es decir, provocar una pérdida mayor de esos minerales principalmente. Bueno, pues en esos casos el hervido sí que puede ser una buena técnica culinaria porque necesitamos que esos alimentos pierdan parte de esos nutrientes, principalmente, como os digo, los minerales. Por lo tanto, elección, pues la que nos resulte más conveniente. Pero si vamos a hervir, vamos a tener precaución, vamos a estar atentos para que no se nos derrame el agua de cocción. Ya he puesto la cazuela a hervir con un poquito de arroz para que veáis el efecto más claro. Cuando ponemos solo agua es más difícil que se salga porque mantiene pues un poco más estable ese hervor. En cuanto ponemos algún ingrediente casi seguro que se nos va a salir. La tapa nos ayuda a que hierva más rápido, pero no evita los derrames. Es decir, si yo lo dejo así y me voy, se me va a salir el agua exactamente igual. Así que como ya está casi casi a punto de empezar el hervor, ya veis que se va haciendo esa espumita que es lo que luego se sale de la cazuela, pues vamos a prevenir por si nos despistamos y vamos a hacer lo siguiente. Colocar una cuchara de madera encima de la tapa. La cuchara de madera va a evitar que se salga el agua, incluso si no bajamos el fuego. Bueno, a veces si lo tenemos demasiado alto, se nos podría derramar un poco, pero muchísimo menos de lo que lo haría si no le ponemos nada. Como veis, ya tenemos el agua hirviendo y no se sale. En este caso, la espátula o la cuchara de madera está haciendo que vuelva hacia el dentro de la cazuela. Ya veis como algo tan simple como colocar una espátula o una cuchara de madera encima del borde de la cazuela nos puede evitar el disgusto ese del despiste. Es decir, ay socorro, que ahora se me ha caído todo, se me ha salido todo el agua. Y que además con esa espumita, si no lo limpiamos rápidamente y el fuego está caliente, se reseca, se queda pegado y nos cuesta muchísimo después limpiarlo. Yo la verdad es que la mayoría de las veces que me pasa, siempre estoy pensando ahí, ¿por qué no habré puesto la espátula? Ya os digo, independientemente del ingrediente que vayáis a cocinar, acordaros siempre de colocar esa cuchara o esa espátula de madera encima del borde. Y vais a evitar segurísimo ese desbordamiento del agua hirviendo. Y después ya, como seguro que os dais cuenta, bueno, pues ya bajáis un poquito el fuego, que no es necesario mantenerlo al máximo durante todo el tiempo de cocción. De hecho, muchas veces suele ocurrir que quitamos la cuchara, porque ya ha bajado esa espumita, ponemos la tapa y ¿qué ocurre? Que aumenta otra vez el calor y a pesar de que hayamos bajado la intensidad del fuego, vuelve a subir y se derrama. Por eso os digo que la tapa no impide que se derrame el agua, incluso si ponemos el fuego más bajo. Si colocamos la tapa, siempre podremos bajar un poquito más la intensidad del fuego, que si tenemos la cazuela destapada. Y además, evitamos el exceso de formación de vapor, que a veces, bueno, pues tampoco nos resulta muy agradable en la cocina. También evitamos, dependiendo de los ingredientes, el olor. Por ejemplo, cuando estamos hirviendo coliflor, que es algo muy habitual, que mucha gente rechaza por el olor que se produce al hervir. Así que ya veis, la tapa no nos sirve de truco. Necesitamos poner una cuchara de madera. Bueno, cuchara, espátula, es decir, un... o tenedor. Bueno, quiero decir, un instrumento de madera, que es el que nos va a frenar ese espuma y ese hervor grande, para evitar que se derrame el agua. Como os he dicho al principio del vídeo, es un truco tan tontísimo, que es que espero que os acordéis de hacerlo, porque seguro que os vais a acordar de mí, cuando no se os vuelva a derramar el agua de la cazuela. Así que espero que le deis al like del vídeo, por supuesto que lo probéis también en vuestras casas. No olvidéis de suscribiros al canal. Me podéis seguir también en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. Chau! Chau!